Yo quiero la playa que no esté contaminada. Kids for the Future es un proyecto impulsado por Good Karma Projects, una organización sin ánimo de lucro con la misión de inspirar un cambio positivo en el planeta. Cansados de encontrar los plásticos en el mar, fundamos la organización en 2017 y desde entonces nos hemos dedicado a la concienciación y educación de la sociedad. Hemos realizado talleres, dinámicas y sesiones informativas en diversos entornos educativos y ahora ha llegado el momento de crear un programa que despierte el interés y la curiosidad de los más pequeños y que aprendan de forma evidencial sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. El programa se basa en los objetivos de desarrollo sostenible de temática medioambiental promovidos por las Naciones Unidas y tiene el apoyo de profesores, padres y niños. Ahora necesitamos tu ayuda para desarrollar el contenido del programa y hacerlo llegar a más niños y niñas. Puedes encontrar toda la información del proyecto aquí mismo en la campaña Crowdfunding o visita nuestra web. Para cualquier duda o pregunta puedes contactar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.